bienvenidos 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 a esta próxima entrega de la última nota radio show la otra cara del negocio buenas noches manzuela hoy tenemos pila de kilos aquí en la casa pero no kilos de eso que ustedes están pensando mal pensado tenemos kilos de los buenos kilos musicales porque esta noche nos visita un artista que está subiendo como la espuma de una cerveza que tú acabas de batirla con nosotros recibamos con un fuerte aplauso del bloque ruso a samuel kilo estamos activos estamos activos la bendición el kilo en la casa que tiene que dar estamos al kilo hermano buenos noches bienvenido a la última nota radio show como cada miércoles nosotros transmitimos en vivo por neutral fm la casa de los talentos y las estrellas estamos activos gracias a dios estamos aquí gracias a ustedes el equipo de trabajo sabes que esta es la casa de ustedes hermano vamos a romper de inmediato vamos a entrar con el proyecto porque samuel se encuentra aquí ya que está promocionando su nuevo tema los croquis blancos croquis blancos croquis blancos croquis blancos leche cuidado si me lo pisa que hay problemas blanco leche se han armado su repel pero porque le pisan los tenis y más si son blancos a esos tigres con su fiebre con su croquis su vana que tú me lo pisaste en el pari prendido se armó el botellerio de una así fue que tú compusiste eso claro yo estaba en un teteo de pisar los tenis en un pari y tú quisiste que yo estaba en un teteo y dije yo me pisa en los tenis ahí mismo te llegó la idea para hacer el tema croquis blancos leche ya tú sabes en honor a una desgracia de esa que aparte de que te pasó a ti porque es real en realidad es real te pasó a ti pero tú quisiste ya hacerlo también como un tema para aprovechar de esa situación que sucede no necesariamente tienen que pisar los croquis pero como lo creo que son los tenis de los tigres de los tiger imagino que por eso tú bregaste de esa manera claro que hay que aprovechar los contenidos y que eso es lo que se vive a diario en verdad tú sabes que uno va a su teteo el bajo mundo y el repel pero el corredero en el corredero y en la multitud de gente se siguen pisando los pies y tú sabes que los problemas también serman por eso ok entonces como voy aprovechando de lo que tenga el momento y lo que sucede se podría decir que samuel kilo cometió una sequivicinada ya en todo lo que sale y se hace hay que hablar con él mientras tanto uno no uno canta lo que uno vive a diario cuando lo lleva en este caso lo que tú te pone a diario porque lo creo que no no y me gustan porque para yo ponerme unos jordan que valgan 9.90 me pongo uno creo que original y eso pasa con todos los flores realmente te lo metes tu bermuda donde tu frenaste para grabar el tema y el video tiempo que lo hiciste oh el tema lo produjo Vuelive Vuelive claro subelo a todas Vuelive duro subelo a todas Vuelive de los otros de los ríos city el de los videos el de los videos tenemos ahí a Melaza Field si no es melaza no hay movie si no es melaza no hay dulce no hay dulce la caña la melaza oye para que te esclare samuel entonces inspiraciones ya sabemos que viene de parte de esa vivencia que se dan cuando te pisan tu calzado tu tenis específicamente se brego donde Vuelive por que donde Vuelive que te explico tu sabes que uno viene desde cero con Vuelive y aparte de eso me gusta como el produce estas rompiendo Vuelive tomando con to soy celoso con los proyectos de Vuelive cuando ese... ese psicópata lo vamos a decir así cuando ese psicópata se sienta que se inyecta esos jamfrios en los oídos no hay nadie que lo detenga eso es... eso es ahí cae locomani no hay problema con Vuelive el gordo la tiene pero feo 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 el de Melaza mismo tiene una agenda full que hay que llamarlo por cita oh un videero entonces ya el tema tiene el estreno me parece que salió ayer Sí, salió ayer. Háblame de la aceptación que ha tenido en estas primeras 24 horas. ¿Cómo va corriendo el tema? En lo que veo, la última vez que lo vi tenía 4K. ¿Qué? ¿4K? Sí, 4K. Solito, orgánico. Orgánico. Los comentarios, los likes. Estamos activos con toda esa gente, ¿verdad? Yo me siento demasiado, demasiado, demasiado bacanísimo con el apoyo que tenemos en ese proyecto. Para un nuevo talento que 4.000 personas hayan sacado de su tiempo y prestarte atención, eso es más que bien. Más que bien y en tan solo 24 horas, eso quiere dejar dicho según las proyecciones, que mientras más pase el tiempo, más visualizaciones tú vas a tener y con más facilidad seguirá posicionándose el tema. Exacto. ¿Y en la calle lo están poniendo? Sí, en verdad me han llegado un par de videitos y ya ahí lo que tipo prendido, la producción de los likes. Ahí es que está, esa música de calle. Los tigres, los DJs. ¿Y los DJs lo están apoyando? Oh, claro, claro. Atención, los Ríos DJs y todos los tigres que son de uno, apoyen el talento y los proyectos locales que están metiendo mano y que están trabajando de aduro. Y prepárense, que hay una vuelta por ahí con un par de DJs que tenemos que resolver aquí. Así que, vio a ustedes. Eso le conviene a ellos, que la gente de aquí se peguen también. Óyeme, pero los DJs están cogiéndose a la mujer entre ellos mismos. Así no, así no. Hay que respetarse. No vamos a hablar más de eso, porque el espacio de San Juan. Son el barito de leche. Realmente. Están croquis, blanco, blanco. Blanco, leche, están ellos. Proyecciones con el tema. Estamos trabajando el tema. ¿Cómo te explico? La situación del público que se está viendo hacia mí y la gente tirándomelo. Eso está duro. Hay una buena vibra. Sí, hay que seguir metiéndole a eso. Hay que regalarlo en todos lados. Vamos a tirarnos para todos los bloques. Regalarlo en toda la discoteca, los colmadones, el ventorrillo. Porque tú sabes que cuando tú llegas a cualquier lado, el ventorrillo, la tienda, entrando. ¿Qué se te va a estar diciendo de promoción? Entrando. Ya antes que era que tú llegues. Mierda, ¿y qué es lo que? Creo que es blanco, leche, aquí, aquí, en todos lados. Hay que pegar la frase. El tiempo que tú le vas a dar el tema promocionando. Oye, que lo que es. Yo le voy a dar el tema hasta que yo tire otro tema. Hasta que se ponga negro el otro tema. Todavía tiro otro tema. ¿Ya? Hasta que se ponga negro el otro tema. Ya que igual te dijo. Hasta que se ponga negro. Se va a trabajar de duro. Se va a trabajar de duro. Es que hay que trabajarlo porque hay que ver en verdad. Esa es la cosecha del fruto del mañana que uno puede, de lo que nos garantiza a nosotros para uno poder llegar a otro escalón más. Sin desesperarse de la consistencia, consistencia, consistencia. Lo dijo uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. Daddy Yankee. Mientras más escalón tú pises, más puertas se te abren. La vuelta de él es que se molesta cuando ve nuevos talentos que salen. Y porque no tienen el resultado deseado de inmediato. Se molestan y se desencantan. Yankee aborrece eso. Claro, claro. No, y te voy a decir la verdad. Yo como nuevo talento, a veces quiero tirar la toalla para el de besos. Pero después digo, no. ¿Y por qué tirar? A todas personas en su proyecto le sucede eso, no tan solo en la música. En todo. Hay un momento de baja que tú te desencanta. Y de eso se trata. En ese momento es que tú tienes que decir, no. Yo te he puesto para esto. Eso es Dios probando a uno a ver si como... Si damos para eso, claro. Te da motivación como, si te quedas ahí, pues tu curva. Pero si tú sigues, él va a decir, no, el chamatito estaba... Se puso, claro, claro. Tú no sabes cuántas veces yo quiero quedarme acotado. Y me levanto a las cinco, que me voy para el inglés y después para el trabajo. Muchacho. No es un bobo. Cuando yo llevo que voy a esa cama, yo le digo, te amo. Es como yo digo siempre en los temas al final. Pero no le amo. Solo yo persevera triunfa. Sí, realmente, realmente. Seguimos, seguimos. La suerte es el trabajo que tú hace día, hija. No, claro, claro. Para tú sacarte el alo, tú tienes que jugar. Esa es la garantía. Samuel, entonces tú vienes de la mano de El Bloque Ruso. Sí, es un proyecto que iniciamos no hace mucho. Y gracias a Dios aquí en Los Ríos, eso es lo que está dando agua bebé en todos los bares. El Bloque Ruso. Soy testigo que musicalmente El Bloque Ruso está haciendo un movimiento real. Sí, se está sintiendo el movimiento. Nosotros lo seguimos y vemos que están subiendo muchos artistas que en realidad la tienen. Felicidades para quien tomó la iniciativa, Yankee Ruso. Yan, Yan el Ruso. Yan el Ruso. Felicidades para él. También para los que han creído en esa propuesta. Porque cuando un proyecto viene desde cero, no todos creen en él. No, no. Hay que tener la visión y cero pesimismo de por medio. Exacto. Y veo que tienen un hambre que eso les va a dar un buen resultado. Amén, amén. Realmente. Dios te oiga, en verdad. No, no. Ustedes pueden tenerlo por seguro. Que como van, no hay forma de que no corone. Menciona un par de chamaquitos de ahí. Oh, pero ahí en el sello está Chacho Black. Chacho Black. Pachi el Sofoque. Pachi de nosotros lo conocemos. Profundo RD. Profundo la está aplicando. Gatillo 40. Gatillo 40 está rapeando como un hombre. Y el exponente RD. El exponente RD también duro. Y el que se nos quedó. Perdón. No, ellos saben, ellos son duros todos. El bloque ruso, por si acaso. Ya ustedes saben que si se menciona ese nombre, ese sello, ahí estamos tú. Ahí estamos nosotros. Yo estoy ruso últimamente. Yo no estoy cogiendo besa con mi trabajo ni con mi dinero. No, pero dale para allá. Nosotros vamos en Yeltsa, prendemos la juquita. Empezamos por una bocinita con Bluetooth y ya surgimos todo el mundo. Se armó todo. Ellos prenden su juca, se van para el plato y me dejan a mí ahí tranquilo. No, no. Nosotros tenemos una pared que nos adueñamos de ella. Ah, la verdad. Esa es la pared de los rusos. Ya, ya. Le pusimos un grafite ahí. Si hay el bloque ruso, ahí están los nombres de todos los tigres del barrio. Y el que no le pusimos los nombres, estaba en que no querían entrar. Oye, mi nombre tiene que ponerlo ahí. Y ahí mi madre, espérate, pónle ese nombre también ahí. Ahí me imagino. A raíz de eso, de que ustedes agarran una pared, un pedazo, lo colonizan, le ponen nombre. ¿Qué han dicho las personas adultas de ese sector? ¿Cuál ha sido la reacción de ellos? Chancho. ¿Por qué le vamos a pintar? Damele pintura blanca y quítame todo eso. Que no, que hay dos o tres que tú sabes que son de esos tiempos de Trujillo. Vamos a decirlo así, no que son de esos tiempos. Son malditos tigres. No, eso es para vender esta vaina, esta sustancia. No, no se lleven de eso. Que en verdad, en verdad. Muchachos los que necesitan de oportunidad, haciendo música que están. En el mañana ustedes se van a dar cuenta que todo lo que hicimos fue a base de un sacrificio. De un norte, un norte. Y que con Dios del lado de nosotros, nadie nos va a detener. Amén. Te estamos viendo en el coro de la casa de los tiktokers. Te vi con mi tigre. ¿Qué tigre? Sí, sí, sí. Te estás volando. No, no, no. Estamos activos, estamos activos. Esa gente son de uno, en verdad. Esa gente apoya. Ya yo le llegué. Eso es que el tema viene con una estructura del diablo. Ay, mi madre. Prepara ese tiktok, que lo vamos a desbaratar. Sí, un chamaquito bacano, la Tukity también. Todos esos tigres de nosotros. De nosotros, la Tukity. Espere muy pronto la Tukity por la casa. Es una chamaquito humilde, en verdad. Te vas a dar cuenta. Y no tanto humilde solamente, inteligente. Sí. La Tukity para su corte de edad es admirable. Tiene en una mente que eso es el final. Se está viendo la inversión del alfa ahí. Se no invirtió ni que pasó el Tudin. Se está viendo. Ah, bueno, sí. Se está estudiando, se estudiando, se estudiando. En estos días, hablo en mandarín, fue. ¿Eh? Que se prepara. En mandarín. Yo me estoy preparando. Hazlo tú también, Nane. Aprovecho y te lo digo. Para que hagan un chivito, que aquí vamos a hablar chile y mandarín con la Tukity. Nada en español. El que quiera, tirase la entrevista, disfrutar de la entrevista de la Tukity. ¿Qué le vamos a hacer? Que se ponga a estudiar mandarín. Ustedes tienen una o dos semanas para hacer eso. Si no, no van a entender nada. Cuando le metamos su chunchinjuan con J-Juan. Se jodió todo el mundo. Ya, 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 ya. Samuel. Dame la luz. Aprovechando que tú eres de este mundo, del espectáculo, la farándula, tú tienes que estar preparado para también los comentarios negativos de la persona. No, claro. ¿Ha surgido algún comentario que te ha llegado a ti, que en cierto momento te haya desanimado? Siempre eso pasa, dos o tres también del barrio que siempre ponen a luz. Cuando más duele es cuando son personas cercanas y más allá si son familiares. ¿Alguna familia tuya que ha puesto un huevo en ese sentido de no confiar en ti musicalmente? Familiares míos no he visto hasta ahora. Samuel, déjame eso, que lo tuyo es tu estudio. Ponte a trabajar, que tú estás perdiendo tu tiempo, tu dinero. En la familia siempre me han apoyado. Me han dicho que yo no voy a bajar, que ellos ven ese potencial en mí, porque soy un chamaquito que no me estoy quieto. Que no me estoy quieto. Siempre estoy donde está el meneo. Que si hay una vuelta allí y hay un furano de tal de nombre, yo estoy ahí. Un joseo. Que se sorprenden ellos mismos. ¡Ven acá, pero mira a mi sobrino ahí! ¡Ay, el primo mío! El orgullo. Y ya tú sabes, se meten ahí. De llegar, que eso es lo que te gusta. Sí, sí, ellos están activos, ¿verdad? Y... ¿Los vecinos? De los vecinos, yo también me siento heavy, porque aquí los vecinos me lo dicen. En ese chamaquito va a llegar. Las evitas. Las evitas. ¿Qué te explico? Las evitas están todas, están todas, están todas las evitas. De lo que las evitas pienses, como es tu persona cercana, eso tiene que ver mucho con tu estabilidad emocional. Es más, de eso depende hasta la relación. Te lo digo por experiencia. La mujer que no apuesta a mí no está a mi lado. Yo digo, mira mi amor, esto es lo que yo quiero. Te puedo poner una nota, te puedo poner una nota. Te voy a poner una nota de voz y una cholia aquí que me... Háblame, tú, tú es, ¿qué piensan de eso? No, es, ella también. Ella también, ¿tanto, tanto? Sí, yo tuve una pequeña nota de voz aquí del proyecto ahora que ya... Lo que pasa es que, o sea, yo por qué no escucho esa música así, ni salgo de la avenida, ni nada por el estilo, pero tú eres muy duro. Y yo siempre veo ese momento donde tú te vas a pegar. Wow, repite eso, repite eso. Yo no es que yo sea chimoso. Oye, yo siempre veo ese momento donde tú te vas a pegar. Ya tú puedes saber. Yo siempre veo ese momento donde tú te vas a pegar, pero con el tono que ella lo dice, cuidado donde es que se va a pegar. No, 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 tranquilo. Esa voz. Ey. Estamos a ti, hombre, la... Se me quedó esa voz ahí. Ay, mi madre. Mi amor, ya tú sabes, se me quedó la voz a J.Y. No, 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 fue aquí, tranquilo. Lo primero que hice fue... Sacala. Ah, ok, ok. Sacala, que soy esa mujer. Ay, mi madre. Y dice lo que tiene el par de temas guantáguay. Sí, tenemos uno que viene por ahí, se llama Semanal, tenemos uno con KJ Código, el símbolo, se llama Pásalo. Ok. Sí, es un tema de bajo mundo. ¿Tiramos un preview de eso, verdad? No, no hemos tirado nada todavía de eso. Tenemos también un proyecto que ya se lanzó hace un par de días, que se llama Susi. ¿Susi? ¿Susi? Salgo yo, sí. Salen dentro de Altitama también. ¿De los ríos todos o hay Altitama? De los ríos nada más damos yo y el símbolo. Ok, ok. Y los otros son de... Es bueno mezclarse con otro barrio, sí, porque así la música va llegándole a otras personas. Entonces también está el que te misiones, el Pásalo que está con KJ Código, se va a trabajar en estos días y con el símbolo. Y vienen más proyectos. Pero el símbolo es un símbolo de todos los temas. ¿Eh? El símbolo es un símbolo de todos los temas. No, el símbolo es duro, él sabe. Y de nosotros también. Él la tiene. Viene para acá de nuevo ahora con el proyecto de los ríos. Mmm, ok. Sí, nosotros le estamos dando seguimiento y apoyo a Brivari. Al Jenny Jordan también está trabajando. Al Jenny Jordan, muro respeto al Jenny Jordan. En continuidad con los croquis blancos, los croquis leches, que en eso que estamos, aunque eres un madibarreo porque esa es la vuelta. Es la vuelta. Redes sociales de Samuel Kilo. Oh, Samuel Kilo 01. Instagram. En toda la plataforma. Facebook. Facebook. En Facebook, así mismo Samuel Kilo sin el 01, pero después Samuel Kilo 01 en toda la plataforma. En YouTube, ¿cómo le llegamos a Samuel Kilo? Samuel Kilo. Samuel Kilo normal. Normal. Sí. Contrataciones para Samuel Kilo, que me dije que lo estás buscando. Estamos así haciendo par de paris, ¿verdad? Aparece en 2, 3 para los refrescos. Ahí están los videos. Si no es gratis que tú lo estás haciendo, está picando. No, no. Si no es que te estás colando porque todo es válido. Si son válido, lo consideramos. Es válido. ¿Tú lo consideras? Claro, claro. Lo consideramos. El número de contratación, ahí están. Le pueden tirar a Yanke el ruso. Dale número Yanke el ruso. Regalarnos a nosotros y a toda la audiencia. Yo tengo el coro, el verso que va a meter y para que se llegue al coro y me desacaté. El engancho. Me dieron la juca y una la patié. No pedí permiso de una la agarré porque el coro se activó y de una me ha cicalé. Ya o pim, pirapa, tiqui, tiqui, choqui. Si no es blanco leche, no me pongo el croqui. Pim, pirapa, tiqui, tiqui, choqui. Ando en diligencia, voy en el Suzuki. Pim, pim, pim. Ay, mi madre. Pero le repite ese chingo. Le repite el pim, 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 pirapa. Pim, 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 si no es blanco leche, no me pongo el croqui. La otra parte dice, estoy demasiado alto. No pueden llegarme. Por más que esforcer solo Dios, pueden bajarme. Muchos contrapiran, pero no pueden toparme. Porque si lo hacen, es bobo que les sale. Quisieron bloquearme, pero no pudieron. Coñan, qué ruso a mi derecha, qué juidero. Muchos besos me estimaron y ahora me la dieron porque tengo los códigos como los carceleros. Porque la pone y la aplica. Está pegado ese tema. Amén, amén. Oye, te lo digo hoy. Ese tema lo vamos a vacilar de hoy en adelante en toda la discoteca porque tenemos una lista de difunción picante. Claro, claro. Picante, picante de pila de gente que están en el movimiento. De pila de DJ y ese tema nosotros se lo vamos a hacer llegar atentamente a la última nota del show y es de equipo que lo apoya a ustedes. Claro, claro. Atentamente de esta estructura. Cuentan con nosotros, vamos a darle con todo. Vamos a empezar a consumir música aquí en Los Ríos, de Los Ríos y a exportarla afuera. Por ahí anda también un tema del símbolo que él sabe que me gusta pila, ahí en Los Ríos Siria. Que eso sabe. Él sabe que yo cuando son temas buenos yo se los apoyo. Los Ríos Siria. Ay, mi madre. Tenemos conocimiento a esa vuelta, ya la escuchamos y eso está dado al pecado. Eso es un boom, eso va a explotar. Está validado. Sí, eso va a explotar. Así como va a explotar los tiblan colores y se van ahí todos. Kilo, Kilo. Nane, ponme a hacer el tema con el saoco, con la pita y con la vaina, de verdad. Lleguenle ahí. Machácalo, se amole de arriba, machácalo. Ya, dice. Pim, 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 pirapa. Tú estás loco, eso es lo que te ha pegado, blanca. Ey, me desacate. Me dieron la juca y una la patie. No pedí permiso de una la guerrera porque el coro se activó y de una me hace calé. Claro, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Nosotros necesitamos que le den para YouTube. Dele para YouTube, es amor, Kilo. Suscríbanse a su canal, síganlo en todas las redes sociales. Contrátenlo también, que eso es muy importante. Hay que hacer business. Contrátenlo, suscríbanse, compartan el tema. Vacílense, apoyen a su gente, el talento es bueno. Miren cómo está ese tema. Duro, con un saúl con el diablo. Una temática, una letra y una vaina a otro nivel que lo puede escuchar. Eso es lo que tiene un saúl como de ellos. Eso es lo que tiene el código por un tubo, sin mala palabra. Y está sencillo para tus handiados, está level, para todo lo público. Eso está para pop y guaguaguá, clase alta, clase media. Eso está para todos los públicos, en verdad. Samuel, vamos a despedir con esto. Ponme la nota a la muchacha, que no. Gracias por estar con nosotros en la última nota de Radio Show. Samuel Kilo, los croquis blancos. Hasta la próxima. Dale la nota, dale la nota. Dale la nota, ahí. Yo siempre veo ese momento, el reto que nos ha pegado. ¡Fea! Ese es el enganche. Estamos activos. Vamos a tirarnos la fotibria.